Nunca olvides que el tiempo de Dios es perfecto, y va a obrar en tu vida en el momento perfecto. No creas que se ha olvidado de ti, no, tus oraciones han sido escuchadas. Solo ten fe, y confía en Él, porque Dios va a cumplir todo lo que en oración suplicaste. Y esas lágrimas que caen por tu rostro, muy pronto, pronto serán de alegrías. Así que no te desesperes, porque todo lo bueno, todo lo bueno, lleva tiempo. Así que ánimo, que Dios te bendiga.